A través del Vice Ministerio de Ganadería y la Asociación Rural del Paraguay y la Gobernación del Departamento de Itapúa, se brindó la primera capacitación sobre inseminación artificial en ganado vacuno. Mejoramiento del ato lechero, o sea, todo lo que es la parte referente a producción de leche, hacer un mejoramiento y cómo logramos nosotros ese mejoramiento, haciendo que las razas mismas que tienen los productores vayan adquiriendo o cambiando por razas lecheras. De repente tenemos productores que sí ya tienen su bien formado con razas como una vaca hablando, de repente la Santa Gertrude o Jersey, que son las razas que producen más leche. ¿Para qué se hizo este curso de inseminación artificial? Para que los técnicos de los municipios tengan la capacidad de poder hacer esa inseminación. También los técnicos que están dentro del programa de FOPROLEI, como les decía, también estuvieron participando productores, son los que van a estar haciéndole a sus vecinos, a la gente que necesite, ¿verdad? Y nosotros como Secretaría de Producción Agropecuaria, habíamos solicitado eso en el Viceministerio de Ganadería, entonces vino la parte teórica, se ha hecho en el CIPI, y ya la parte práctica, que fueron dos días, ¿verdad? La parte de inseminación y palpación, de repente ver toda esa parte práctica, práctica, se ha hecho dos días en la Fundación Germán y el Zawil, que verá que está llegando a Carmen del Paraná. Al último se rinde un examen para ver si es que la persona que fue capacitada también cumple los requisitos como para poder hacer eso, ¿verdad? Porque esto más que nada también requiere de mucha práctica. A finales de septiembre se va a volver a hacer otro curso con la misma persona y algunas personas también ya que se han capacitado anteriormente para poder mejorar eso, mejoramiento del ato lechero. Les puedo decir, de repente, hacer una inseminación de un animal jersey, digamos con un criollo, es hacer de que ya en el cuarto, quinto año que se hace por el animal, ya adquirimos una raza pura y va mejorando, ¿cómo se mejora? Un productor que tenga dos, tres litros de leche por día, eso va subiendo a cinco, va subiendo a ocho, a diez, a quince, hasta llegar a un mínimo óptimo de veinte litros por día, digamos, de producción. En Carmen del Paraná nosotros tenemos productores que están produciendo hasta cuarenta litros de leche por día en dos ordeñes, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? En esta oportunidad fueron partícipes productores de los municipios de Carmen del Paraná, San Juan del Paraná y Fran, como parte del programa Fropolei, Yaica, complementando las dos etapas de la capacitación, primeramente la teórica y la capacitación práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!